¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiero Univisión, fin de semana. Consternación, enojo, tristeza y ahora amenazas. Esa es la cruda realidad que enfrentan los padres de los estudiantes normalistas desaparecidos en Guerrero. Algunos familiares dicen haber recibido telefónicamente un ultimátum para callar y dejar por la paz ese clamor por justicia. Joaquín Fuentes conversó con algunos padres de familia quienes aseguran que las autoridades quieren silenciarlos a través de la intimidación. Al dolor de los hijos desaparecidos se suman amenazas. Ocho de las 43 familias de estudiantes que hace 14 días desaparecieron han sufrido abusos telefónicos para que no continúen con su búsqueda o los muchachos no regresarán. Oli es madre de Dorian y Jorge Luis de 19 y 21 años. Junto con su primo César son parte de estos jóvenes de Jalpatláhuac desaparecidos. Ella clama por su regreso. Yo no quiero mucho, mi niño, yo no quiero tener acá. A mi lado, mi niño. Contrarios a desistir luego de las amenazas telefónicas dicen que seguirán buscando y exigiendo justicia. Los ocho estudiantes son originarios de dos pequeñas localidades rurales al sureste de Guerrero, México. El Pericón y Jalpatláhuac, municipalidad de Teconapa. Del Pericón es Alexander Mora quien buscaba dejar atrás la miseria y ahora la familia quiere castigo para sus raptores. Que vengan aquí a pedir disculpas, a pedir perdón con los padres o los adoloridos. Aquí que vengan y los adoloridos que estén acá, señor, ellos digan, nosotros hicimos este hecho por esto y esto y nosotros, señor, me van a disculpar. Por estas amenazas decidieron que era mejor no acudir en días pasados a las marchas multitudinarias con que exigieron a las autoridades la presentación con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Hay fiesta en el pueblo, pero no para Tomasa, abuela de tres desaparecidos que ruega por su vuelta. Los quiero tener en mi casa, que se vengan, si es que no los quieran ya, pero que no me les hagan nada, que se vengan a su casa ya, que sea aquí sufriendo la vamos a pasar. Esta zona de Guerrero tiene fuerte presencia del crimen organizado. Los familiares no descartan que estas amenazas provengan de algún grupo criminal y tampoco descartan que las autoridades locales sean responsables de la intimidación, con el fin de no llamar la atención hacia este territorio. Día de declaraciones confrontadas también. Primero, el gobernador del estado, Ángel Aguirre, afirmó que varios de los restos encontrados en estas fosas no correspondían a los estudiantes, que incluso había mujeres y una persona de la tercera edad. Inmediatamente después, el procurador de justicia de México, Jesús Murillo, desmintió esta versión, dijo que aún no era tiempo de determinar si los restos correspondían o no a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa y que tardarían todavía varias semanas, quizá meses, en definir algo claro en esta investigación. Nosotros les estaremos informando desde Chilpancingo, Guerrero. Buenas noches, regresamos con ustedes al estudio. ¡Gracias!